Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les traigo la actualización de WhatsApp Delta en su versión 9.80. Miren, está muy pero muy buena lo que es la actualización. En este caso, está con la base actualizada a la última versión de WhatsApp oficial, que es la 2.23.13.76. Se agregó un exclusivo agregado, marcar como leído dentro del chat cuando se habilita el tick azul oculto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, cuando estamos chateando, vamos a poderle marcar acá, como miren, miren acá, marcar como leído. Como pueden ver, no hay mensaje sin leer. Está bueno, es como, digamos, por ejemplo, lo que tenemos el tick azul oculto, a la otra persona nunca le va a salir que ya leímos el mensaje. Y si queremos, por ejemplo, dejarlo en visto, le marcamos acá, tag, y le marcamos como leído. Está muy buena esa opción, digamos, para dejarlo en vistos. O para aquellos que no quieren que sepamos que tenemos nuestro WhatsApp Plus. Tenemos también agregado el mensaje original antes de editar, eso ya le mostré en anteriores versiones. Se agregó la función de nuevo mensaje de video, que es esta, miren. Por ejemplo, acá tengo los mensajes de video, tocando un solo clic, el micrófono se activa. Por ejemplo, ahí tengo para mandar nota de voz. Como pueden ver, ahí estoy mandando una nota de voz normal. Y si lo toco otra vez, se activa la cámara. Y ahí voy a mandar. Ahí estoy mandando lo que es una nota de video. Como pueden ver, está súper optimizada. Ahí está. Lo bueno de esta nota de videos, a diferencia de WhatsApp Stock, es que está súper optimizada. Es muy rápida y se ve en máxima calidad. Ahí estoy mandando lo que es una nota de video. Como pueden ver, está súper. O sea, como les dije, está en su máxima calidad. Está muy buena, está súper optimizada. También podremos darle la opción que no nos eliminen las notas de video. Ya les verán más adelante. Sí, bueno, la función para videos nuevos se agregó junto al editado para que los usuarios noten. Habilitado, por ejemplo, dice icono agregado junto al editado. Miren, vamos a ver de qué se trata esto. Por ejemplo, yo le mando un hola. Y ya me va a llegar el mensaje acá. Es mi otro número. Le voy a mandar hola. Y quiero editar el mensaje. Por ejemplo, toco acá. Toco los tres puntitos. Y le voy a dar a editar. Y le voy a poner chau. Le voy a borrar el hola. Le voy a poner chau. Le voy a dar ok. Como pueden ver, ya edité el mensaje. Y acá en el delta me aparece el iconito este. Que el mensaje fue editado. Está más bueno, más bonito. Como pueden ver, acá el estado editado. Y el mensaje original. Que eso es lo que hace agregar. Por ejemplo, si yo toco acá en el iconito. Me dice el mensaje original es hola. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque antes nosotros en otros whatsapp. En otro mod. Por ejemplo, decía chau. Por ejemplo, el mensaje original decía hola. Y el editado decía chau. Bueno, nosotros teníamos así un mensaje de largo. Que decía hola editado a tal hora. Bueno, acá vamos a ver directamente el mensaje editado. Y si queremos ver qué editó la otra persona. De qué se repitió de editar. Tocamos acá donde dice editado. Y dice el original mensaje es hola. Está muy bueno eso. La verdad que está bueno. Queda más prolijo lo que es el chat. La verdad que un aplauso. Después tenemos, por ejemplo, video rápido. Bueno, haga clic en el icono de micrófono. Nueva interfaz de Navar habilitada. Que es esta. Que muchos usuarios se quejaban. De cómo estaba el whatsapp. Es todo que no le gustaba. Que le gustaba un estilo iphone. Pero más estilo whatsapp. Por así decirlo stock. Bueno, eso hicieron. Digamos, como pueden ver. Está muy pero muy piola. Lo que es el nuevo estilo de Navar. Igualmente esto se puede cambiar desde acá. Tocamos donde dice mods. Tocamos para donde dice, por ejemplo. Estos son los mods que tenemos. Crear un pedido. Seguir comprando. La cocha apps. Está bueno. A ver, vamos a ir hacia atrás. Dice acá. Por ejemplo, barra de acción. Burbuja y tics. Más opciones. Después tenemos acá. En crear un pedido. Podemos modificar la barra superior. La fila. Botón flotante. Y acá en whatsapp widget. Podemos el widget modificarlo. Está bueno. La verdad que está muy bueno. Este chat. Es con la empresa. Bueno, ahí vamos a poder chatear con la cuenta de empresa. Acá tenemos lo que es la privacidad. Acá en este iconito. Tenemos la privacidad. Que podemos congelar última vez. Que no nos envíen. Que no nos borren estado ni mensajes. Nosotros vamos a ocultarnos. A ver mensajes. Tenemos acá lo que es los temas. Y acá tenemos lo que es lo universal. Para modificar todo lo que es universal. Está muy bueno gente. Abajo en la descripción les dejaré lo que viene a ser todo esto. Cambio. Por ejemplo, algo muy bueno. Que se envía medio habilitados en HD. No sé si ustedes pueden. Por ejemplo, aéreo ya lo tenía. Acá. Bueno, no. Ya lo tenía. Por ejemplo, cuando nos mandan una foto. Abajo a la izquierda o a la derecha. Dice HD. Es que la foto está en máxima calidad. Al momento de abrirla. Se abre. Eso sí. Como les puedo explicar. Tarda un poquito más en enviar y en abrir. Pero está bueno. Y después tenemos. Para habilitar el mensaje PIN durante 24. 7 o 30 días. Estado de Facebook habilitado. Tenemos actualización. Ocultar. Opción de notas de voz de videos. Se solucionó el banner de llamada. El banner de nota de voz. Se eliminó. Bueno. Se eliminó para todos como administrador. En grupos que no toman color. Antes, por ejemplo. Podíamos cambiar la coronita del administrador de grupo. Y bueno. Hay otros usuarios que no la veían. Bueno. Ahora directamente se eliminó. Y tenemos la local. Se solucionó las pestañas en grupo. La copia de seguridad. Ahora se puede hacer a diario. Ahora se solucionó todo lo que son los pagos en línea. Ya está totalmente solucionado. Y bueno. Tienen muchas mejoras. Que van a ir ustedes viendo al tiempo. Pero este es uno de los mejores Whatsapp que hay por el momento. Tanto Aero. Que yo lo utilizo todos los días. Acá está mi Whatsapp Aero. Que utilizo todos los días. Y este. Bueno. El Whatsapp secundario mío siempre es el Delta. O el Delta Ultra. En este caso me gustó mucho lo que es el Delta. Y esto de la modificación de mensaje. Que se puede leer ahí. Queda más prolijito el chat. Así que bueno gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.